Es un proyecto que nació hace tres años por inquietud de algunos padres de familia egresados de la institución preocupados por los problemas de drogadicción y de violencia de los muchachos. Entonces con ellos organizamos un proyecto que buscara fundamentalmente el análisis de la memoria personal, familiar y social de ellos, de los estudiantes. Amores Memoria se desarrolla en un plan de acción de manera circular y con una metodología participativa en cinco momentos. Está con los docentes la estrategia de aprendizaje basado en un proyecto. Con los padres de familia el fortalecimiento de los comités de padres, ellos que son representantes de los otros padres que hacen parte de la sección. Y con los jóvenes el proyecto Moven por Joven. Entre todos, la construcción de la red de tejido solidario que obtendremos con el aporte de todos. ¿Qué le queda a Amores Memoria en esta etapa de confinamiento? Muchos retos y desafíos. La violencia ha aumentado en las familias. La necesidad del cuidado integral, un cuidado que vaya mucho más allá de las medidas de salud que se nos han indicado. Y el fortalecimiento de la red solidaria, una construcción que tenemos que hacer entre todos para arroparnos y hacerle frente a estas situaciones de pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!